Hablar de varios temas, queremos hablar de política, de inmigraciones, de seguridad. Vamos a tomar contacto con el diputado de la Unión Democrática Independiente, Jorge Alessandri, a quien ya comienzo a saludar. Lo tenemos de manera remota a la distancia. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Muchas gracias por atender antes de la reacción de la tercera. Muy buenos días, Rodrigo. Un gusto estar con ustedes. Hace una mañana agitada, entiendo, desde el punto de vista legislativo, varias cosas que están ahí sobre la mesa. Quiero partir un poquito con contingencia. Yo decía, hablemos de inmigración, hablemos de seguridad, porque además usted conforma la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Pero quiero partir con algo de contingencia que pasó hace poco rato. Encabezó el presidente Boricho hoy día un consejo de gabinete ahí en la moneda. Y entre otras cosas, decía el presidente, vamos a llevar adelante un impulso legislativo. Me imagino usted también va a tener que ver en ello. Dice, para este mes de septiembre, para los próximos días. Y va a poner énfasis en dos cosas, primordialmente. Uno que tiene que ver con el proyecto para condonar el CAE, el crédito con aval del Estado, que entiendo, la última semana de septiembre se van a conocer más detalles. Y lo otro, va a retomar la discusión sobre eutanasia, es lo que ha dicho el presidente Gabriel Boricho. ¿Cómo toma estos dos temas usted, diputado? Uno puede tener opinión sobre esos dos temas, ¿cierto? El CAE era una promesa de campaña, hay mucha gente que está endeudada por la carrera que estudió su hijo, o la carrera que estudiaron ellos mismos. Y evidentemente hay gente que le cobra la palabra al presidente de la República, pero cuando estamos en una crisis de seguridad, donde lo único que necesitamos son recursos para mejor tecnología, para equipar a nuestros carabineros, para tener más fiscales que puedan llevar adelante las causas en la fiscalía, evidentemente hay que gastarse una porrada de miles de millones de pesos en gente que tiene una deuda universitaria, quizás no es lo más prioritario. El presidente muchas veces sale con este anuncio, más o menos cada tres meses, como que lo reaviva, me recuerda un poco a la deuda histórica de los profesores, como que sacan el conejo del sombrero cada vez que hay que despistar o tirar una bomba de humo. El ministro de Educación, Cataldo, ha dicho que los que están al día van a tener mejores beneficios, que los que terminaron la carrera van a tener más ayuda estatal, pero en el fondo llevamos cuatro años por una promesa que sabemos que es muy cara y que a mi juicio en este momento no es la prioridad. La prioridad es la seguridad. Sí, solo convengamos y no sé si comparte, pero efectivamente esto comenzó a conversarse en julio, se había dicho que, y lo había dicho el propio ministro de Hacienda, Mario Barcel, que en septiembre se iba a conocer el proyecto para condonar el CAE, o sea, no es que esto lo sacó el gobierno del sombrero ahora y lo está anunciando, o sea, se venía conversando, ¿no? El gobierno va a cumplir tres años y este es el último presupuesto, la última ley de presupuesto que este gobierno hace y aprueba en el Congreso para el año 2025, por lo tanto, es el último trimestre que les queda para presentar una propuesta de condonación del CAE. Me refiero a que primer año nada, segundo año nada, estamos en el último presupuesto en el que ellos pueden meter mano y dar una solución a esta promesa de campaña. Lo que yo sigo creyendo es que no es la prioridad, evidentemente. También dijo el presidente, vamos a avanzar en el tema del cumplimiento tributario, lo que tiene que ver también con reforma de pensiones, decía el presidente Boric hoy día, en la mañana. ¿Le mete ruido, diputado Alessandri, el momento? ¿Cuánto, digo, a puertas de octubre tenemos elecciones el 26 y el 27? Mire, este periodo ha estado repleto de elecciones, primer plebiscito, segundo plebiscito, entrada, salida, entonces este presidente no ha tenido ningún semestre sin elecciones. Vamos a tener que acostumbrarnos un poco en Chile a legislar seriamente sin pensar en la elección del semestre, y eso es difícil, por supuesto que complica. Yo creo que terminando esta elección municipal del 27, 28 de octubre se nos abre una ventana cortita de cinco, de seis meses donde debiéramos poder avanzar en el tema cárceles, donde debiéramos poder avanzar en el tema migratorio. Recuerde usted que hay 30.000 personas en Chile que tienen orden de expulsión y nadie los está buscando, nadie está haciendo la pega para poder expulsarlo, y en pensiones, por supuesto que a todos nos gustaría cerrar definitivamente ese tema y poder mejorar las pensiones hoy de los jubilados, pero también en los próximos 30 años, y para mí el reparto en ese tema no es el camino. Diputado, estamos conversando con el diputado de la Unión de Mócrata Independiente Jorge Alessandri, bueno, usted lo decía, hay un tema de seguridad, hay una crisis de seguridad que cruza, por cierto, transversalmente a la preocupación de la ciudadanía, también lo que se tiene que hacer para evitar esta ola de homicidios que vimos un par de semanas atrás, ¿no? ¿Cómo conversa esto que le estoy preguntando yo, esto de empuje, impulso legislativo que habla el presidente Gabriel Boric con la reunión que tuvieron esta semana en Cerro Castillo y donde se abordó justamente el tema de la seguridad? Sí, mire, el primer avance que yo vi es que un presidente del Frente Amplio te cita a una reunión de seguridad. Nos habría encantado hacerle el primer año gobierno o el segundo, pero en fin, más vale tarde que nunca, y el 90% del tiempo de esa reunión se dedica al tema migratorio. Entonces, esa idea media romántica del mundo sin fronteras, de que el derecho a migrar, de que le vamos a dar casa a todos los migrantes, el presidente se nota que le cayó un balde de agua fría, que se dio cuenta que otra cosa es con guitarra, que ha visto las cifras de las cárceles en el norte, donde más de la mitad son extranjeros, que ha visto esa lista de 30.000 con orden de expulsión, que solo crece, y hoy día está dispuesto a hablar de seguridad relacionado con el tema migratorio, eso ya es un avance. El otro 10% restante en la reunión lo dedicamos al tema cárceles. ¿Cómo hacer cárceles rápido? Porque tenemos una sobrepoblación que finalmente esto está proyectado para explotar, o sea, llegar al 200% de ocupación el año 2027, a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, veo algo de madurez. Se dejaron esas banderas románticas de un Chile de fantasía un poco. Se están viendo los temas de seguridad. No todos son legislativos. El presidente nos enumeró una lista de gastos en tecnología que han hecho en la frontera, pero el tema de fondo es que tú tomas al migrante irregular, no sabes quién es porque no porta identificación, y Bolivia no te recibe a las personas que tú intentas reconducir. Por lo tanto, hay una tarea diplomática, hay una tarea legislativa, y por supuesto una tarea de equipamiento y fortalecimiento de las instituciones. Todas en conjunto con el quinto eslabón, que es la sucursal de la delincuencia, que son las cárceles. Ya pasó en Ecuador, ha pasado en Brasil, ha pasado en México. Si se te descontrola el tema cárceles, finalmente es desde ahí donde opera el crimen organizado y el narcotráfico. Diputado Lezández, déjeme separar agua de este tema que me interesa mucho, que tiene que ver con lo que usted dice, cárceles, migraciones, ¿no? Pero sobre todo con migraciones ahora, porque entiendo, fue el tema que cruzó la conversación en Cerro Castillo. O sea, todo genera o todo cae a propósito de lo que tenemos que ver con este flujo migratorio hacia nuestro país. ¿Cómo se explica a usted, o cómo se le explica a la gente, diputado, que cuando un día ve los diarios hoy día en la mañana y ve que el jefe de migraciones da cuenta que en lo que queda del año, en lo que resta de este año, será casi imposible expulsar a 30.000 extranjeros con órdenes pendientes, es lo que dice Luis Eduardo Taller. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué podemos hacer de aquí a diciembre? Si está esta premisa que plantea el jefe de migraciones. Lo que pasa es que usted puede comprar todos los drones, puede comprar las mejores camionetas para los avistamientos en la frontera, puede mandar fuerzas armadas a ayudar, pero si no hay conducción política, si no hay una cabeza que le diga al director de migraciones que él tiene que hacer cumplir la ley, basta buscar al director de migraciones en Google y ver las cosas que opinaba antes de entrar al gobierno. Básicamente creía en el mundo sin fronteras, en el derecho a migrar. Por lo tanto, el gobierno, a pesar de que le hemos cambiado algunas leyes, le hemos facilitado las expulsiones, no quiere, por ideología, por modelo de sociedad... ¿No tiene que ver con gestión, diputado? ¿No tiene que ver con gestión? ¿Tiene que ver con eso que usted dice? ¿Con una cuestión ideológica, básicamente? Yo le diría 50% de gestión, 50% de una cuestión ideológica, porque yo le decía al principio, el presidente de la República le ha llegado a un baño de realidad, pero uno conversa con él y él tiene claro que la migración irregular y desordenada trae más delincuencia. Pero si usted va al mando medio, al que tiene que firmar el decreto, al que tiene que contratar ese avión charter para llenarlo de un pedacito de esos 30.000 con orden de expulsión. Pongamos que de los 30.000, unos 5.000 serán peligrosos, narcotraficantes, asesinos. ¿Cómo no se va a partir por ahí? ¿Cómo no se va a tener una recalificación de esa lista? Y algo que le cuesta mucho a este gobierno, que yo se lo digo siempre al presidente, póngale metas. Diga cuánto va a expulsar de aquí al 31 de diciembre y cuánto va a expulsar por trimestre. Porque si usted no le pone metas a la pega, en cualquier cosa que usted haga, finalmente son sueños que nunca son medibles. Y eso es un tremendo problema para la gestión de cualquier cosa. ¿Y cuál es la meta que debería ponerse en el otro plano, en el tema de la seguridad y en el tema de cárceles, diputados, desde el punto de vista del gobierno, sobre todo cuando vemos olas de homicidios que hemos contratado, particularmente acá en la región metropolitana, digo, en las comunas de La Pintana, por ejemplo, algo que ha ocurrido también en San Bernardo. ¿Cuál es la meta que hay que poner ahí? Sobre todo, además, que viene un fin de semana extra largo, donde muchos expertos dicen que probablemente vamos a ver situaciones de homicidios muy parecidas a las que vimos en agosto pasado. Yo le diría al presidente que evidentemente estamos atrasados, pero si de aquí al 31 de diciembre usted no puede procesar esa lista de 30.000 que tienen orden de expulsión, decidir cuáles son los 2.500 o 5.000 más peligrosos, y hacer una fuerza de tarea con la PDI para sacarlos del país, para que vayan a cumplir condena a su país de origen, los que están presos, y para sacarlos del país los que están en libertad. Si además esos 1.000 kilómetros de frontera que tenemos no podemos controlarlos y que no entre nadie a Chile caminando por el lado del control fronterizo, si no podemos desplegar a nuestra fuerza aérea, a nuestra fuerza armada en ese lugar, finalmente somos el amerraír del continente. Yo le quiero adelantar que en estas semanas viene una misión de Estados Unidos, del departamento de Homeland Security. Van a ir a nuestras fronteras del departamento de migraciones, de aduanas, del FBI y de Homeland. Y van a darnos un diagnóstico. ¿Qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien? Yo le hago el llamado al Ministerio del Interior, al gobierno, que tome las ideas de este grupo fuerza de tarea del gobierno norteamericano, que le pida ayuda al gobierno norteamericano y que veamos cómo podemos prepararnos además para esta ola migratoria extra de venezolanos que algunos cifran entre 400 y 500.000. Dado que el señor Maduro se quedó, trampió la elección y ahora incluso adelantó la Navidad por decreto, todo indica que después de esta falsa Navidad, que es ahora en ocho días más, vamos a tener una nueva ola migratoria venezolana. Tenemos que ser capaces de que todos entren por paso regular, que todos sean verificados su identidad, que la gente sin antecedentes no pueda ingresar y empezar a ordenar la frontera. Yo no puedo creer que esa frontera sea tan permeable como es hoy día. Estamos conversando con el diputado Jorge Alessandri. Diputado, permítame cambiarlo de tema a otro tema contingente también. ¿Cómo se toma usted personalmente? Por cierto, todo lo que se ha filtrado y lo que ha aparecido respecto a nombres, menciones que se han hecho en el caso audio. Digo, ¿cuánto le preocupa a usted personalmente y cuánto le preocupa a su partido los nombres que han aparecido como el exministro Felipe Huar y también el nombre de Andrés Chadwick? Mire, son 700.000 páginas. Este caso audio está recién empezando. ¿Consecuencia insospechada dice usted? Absolutamente, esto va a llegar muy lejos y hay que separar, ¿no? Hay que separar las cosas que son delito o tiene caracteres de delito de las cosas que son anecdóticas, de las cosas que son contactos que no son delito porque si no al final usted va alimentando un poco la teleserie con cosas que no van a llegar a nada en los tribunales y eso le provoca frustración a las personas. Yo creo que es bueno que se den a conocer rápido todos los chats, todas las páginas de lo que sea delito o revistas caracteres de delito que podamos llegar hasta las últimas consecuencias y al final, pasado esto, que podamos mejorar las instituciones en Chile, que creemos instituciones más transparentes y cuando se relaciona un privado con el Estado por un permiso o por la razón que sea, que todo eso sea transparente y todas las personas tengan acceso a ese contacto. No puede ser que si no nos gusta, por ejemplo, la forma en que se nombran los jueces, que tengan que ser ratificados por el Senado los ministros de la Corte Suprema. Ese sistema, si no es transparente en las audiencias, en cómo se enteran los senadores, quién va a nominarse, quién es finalista, quién tiene los dos tercios de los votos, todos esos nombramientos que significan repartir el poder tienen que ser accesibles y transparentes para que la ciudadanía pueda juzgar si le gusta el sistema, si hay que cambiarlo y cuáles son las redes de poder que se van moviendo en cada una de estas cosas. Y respecto, diputado, a la mención que se hace, por ejemplo, a Andrés Chadwick, ¿cuál es su posición? Mira, Andrés Chadwick nos ha dicho con mucha transparencia, este señor era mi amigo, era mi comunidad de techo, compartía en oficinas, ¿cierto? Durante muchos años como abogado, él recibió pagos, boleteó esos pagos, pero evidentemente que Andrés se debe sentir traicionado por lo que está viendo de una persona con que él trabajó. Evidentemente yo creo que está muy sorprendido y muy alejado de todas las cosas que pueden ser delitos de lo que conocemos hasta ahora. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló con Chadwick? Hace algunos meses atrás, dos meses atrás más o menos. ¿Antes de que aparecieron estos dos audios? Antes de estos audios, sí. ¿Y no ha cambiado su posición? La suya, digo, respecto a lo que le dijo en ese entonces, de lo que ha aparecido hoy día. No, yo le creo a Chadwick cuando dice compartí oficinas con este señor, hubo trabajo, los declaré, los boletíe, y yo creo, sin haber hablado con él, que está muy decepcionado y igual de impresionado que usted y que yo. ¿Y con Felipe Huar ha hablado, diputado? Con Felipe Huar, no directamente, pero ahí me quedo con las palabras de Carlos Montes que decía el ministro cuando salió este audio, apurar un permiso no es delito, hay que ver si todas las personas tienen ese mismo acceso para apurar un permiso y el tema de fondo por el cual el presidente Boric ha mandado dos proyectos al Congreso es por qué el Estado se demora dos años hasta ocho años en contestarte un permiso para un colegio, cárcel, proyecto minero, metro, pero eso tiene frenado la economía en Chile, por lo tanto, si usted habla con cualquier autoridad desde concejal hasta gobernador regional, le va a decir que muchos mails que le llegan al día son para apurar un permiso, que no es lo mismo que saltarse las reglas de ese permiso. Habrá que ver, habrá que investigar y procurar que esos proyectos de permisología salgan pronto. ¿Usted comparte lo que dice el subsecretario Monsal de que no toda conversación constituye delito a propósito de lo que se ha filtrado? Por supuesto que sí, y esa es la gran incógnita que tenemos todos. ¿Quién está eligiendo qué filtra? ¿Quién está eligiendo? Porque hay alguien haciendo filtraciones, algunas con más espectacularidad, ¿cierto? ¿Dónde pasan las vacaciones este señor? ¿Con quién las pasa? Y eso no es delito, uno puede tener opinión de eso, y otras que significan abultamiento de facturas y otras cosas que sí son delitos. Entonces, yo diría que es importante tomarse muy en serio esta investigación de separar lo que es delito de lo que no y de, a la salida de esto, poder fortalecer las instituciones en Chile para que sea más transparente y haya más acceso a la ciudadanía a saber cómo se nombran autoridades, a saber cómo se toman decisiones de inversión, etc. La última, diputado, deje aprovecharme su tiempo y a raíz de lo que estábamos conversando, se viene una elección el próximo mes de octubre, ¿no? 26, 27, de gobernador y alcalde. ¿Qué tiene que hacer Chilevamo y cuál es su opinión también respecto a la figura del gobernador, candidato a gobernador regional de Los Ríos, Omar Zabat? ¿Qué hay que hacer en ese caso específico? Yo creo que el estándar de los candidatos tiene que ser muy alto, el estándar de no haber, primero, el estándar profesional, ¿cierto? Me encantaría que todos tuvieran una buena formación, porque el cargo de alcalde, de gobernador significa administrar mucho dinero, muchos equipos. Me gustaría también que hubiera irreprochable conducta anterior. Me gustaría que cuando una persona ha sido formalizado o ha sido condenado por un delito, que los partidos en general eligieran a otro para ser candidato. Existe la presunción de inocencia en Chile, pero si fuiste condenado es muy distinto, y ahí son todas graves, creo yo, el manejo, el acoso. A su juicio, ¿Sabat cumple ese estándar hoy día? Es una decisión del presidente del partido o de Chile Bajo, yo creo que no, que no la cumple. Perfecto. El diputado Jorge Alessandri conversando con desde la reacción de la tercera a esta hora de la mañana. Diputado, muchas gracias por su tiempo, buen viernes y buen fin de semana. Que estén muy bien. Muy bien, hasta luego.